Música Que es inevitable pensar en ti Que es inevitable reconocerte Que es inevitable poder vivir Y tener las ganas de coserte Que es inevitable subir al cielo Que es inevitable caer sin dejar Que es inevitable romper el hielo Que corra fuego por mi cabeza Te muero Y si no vienes a igual Porque sentirás como pasó la noche Pensándote de menos Y si no vienes a igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos Y echándote de menos Que es inevitable pensar en ti Que es inevitable pensar en ti Que es inevitable reconocerte Y es inevitable poder vivir Y tener las ganas de coserte Que es inevitable sufrir al cielo Que es inevitable caer sin dejar 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 那 Y si no vienes a igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de mero, echándote de mero Y si no vienes al mal Porque sentirás como pasó la noche Echándote de mero Y si no vienes al mal Porque sentirás como pasó la noche Echándote de mero, echándote de mero Me romperás, entrañas y el pensar que no te quise como se quere Me duele el pensamiento y el corazón, me duele por dentro, me duele por dentro Me romperás, entrañas y el pensar que no te quise como se quere Me romperás, entrañas y el corazón, me duele por dentro, me duele por dentro No me queda ni hablar, mi mano en la alza que jamás ve Llamo al curso en mis ángeles, me quedo lenta, lenta, yo que me muero Se fue, mi amor, esperando que no me querías Se fue, mi amor, pensando que no me querías Se fue, pensando que solo de ti sentías Se fue, mi amor, pensando que no me querías Se fue, mi amor, pensando que solo de ti sentías Se fue, mi amor, pensando que solo de ti sentías Si, mi amor, pensando que solo de ti sentías Se fue, mi amor, pensando que solo de ti sentías No te quise como se quise como se quise como se quise No te quise como se quise como se quise en mis ángeles Gracias.